Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y le recordamos la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes. ¿Está a favor de que adoctrinen en los colegios con la ideología de género? Pues si usted está a favor, vote al 905-881-41. Si usted está en contra de que adoctrinen a sus niños en los colegios, como borrego, pues voten al 905-80-81-40. Los teléfonos están abiertos y aparecer la mayoría de ustedes de momento. Ahora lo están ganando, muy poquito, están ganando con un 51%. Y amigos, vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Estamos hablando de Ángel Gómez de Ágreda, el coronel del Ejército del Aire, que ha presentado este libro que lleva por la segunda edición Mundo Orwell. Y es un libro que no se puede perder porque es súper interesante. Un libro que nos va a dar las pautas para poder conocer este presente y el futuro. Y para saber quién está detrás de todos los tejemanejes, quién está, bueno, si me enfoca el realizador, ahí mejor, me enfoca mejor a mi ante del invitado, que ahora le doy la palabra. Pues detrás de todos los tejemanejes, detrás de las noticias falsas, detrás de la manipulación de las elecciones, todo esto viene perfectamente explicado en este libro, amigos. Este libro que le ha escrito nada más y nada menos nuestro coronel, don Ángel Gómez. ¿Cómo está usted? Pues estupendamente, muchas gracias por tenerme aquí. Un libro donde hablábamos que es un manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. Más que un manual de supervivencia solamente, no se trata solamente de sobrevivir a la tecnología que está cambiando nuestra forma de vivir y nuestra forma de socializar, es también aprender a sacarle partido a esa tecnología. No es un libro de tecnología, es un libro de sociología, de filosofía, de psicología, un libro sobre personas que viven en un mundo en el que las máquinas tienen cada vez un papel más importante a la hora de relacionarnos entre nosotros. Estamos hablando de que en su libro habla de un mundo nuevo. Este mundo nuevo es un mundo en el que hemos perdido las fronteras, hemos perdido los sentidos del espacio y el tiempo, de alguna manera. Todo es inmediato, todo queremos que sea inmediato, un poco como la canción, lo queremos todo, lo queremos ahora, todo pretendemos que sea gratuito, todo pretendemos que sea cómodo. Somos capaces, por un lado, de encontrar a nuestra alma gemela, a una persona que piense tan extraño como podamos pensar nosotros en cualquier parte del mundo, ya no estamos limitados a nuestra comunidad cercana, pero al mismo tiempo queremos refrescar las noticias inmediatamente y por lo tanto nos perdemos mucha parte de la profundidad de esa noticia quedándonos con la superficie, refrescando los titulares sin profundizar en el contenido. Entonces ha cambiado el ritmo al que se mueve. De hecho, normalmente consultamos el teléfono móvil del orden de 50 y tantas veces al día para ver a lo mejor las noticias, cuando evidentemente las rotativas no dan para cambiar las noticias tan a menudo. Puedo entender que durante un partido de tenis veas el resultado muchas veces porque cambia muy a menudo, pero las noticias no cambian tanto. En lugar de consultar tantas veces los titulares, lo que deberíamos hacer es profundizar más en cada una de las noticias y entender qué es lo que hay detrás del titular, que muchas veces está construido para ser colgado en las redes sociales y tener un impacto simplemente sentimental, afectivo. En su libro está hablando de lo que es el algoritmo populista. Cuando a alguien se le dice qué es esto, la mayoría de la gente yo creo que no sabe exactamente lo que es, pero usted lo coge, lo matiza y lo define perfectamente. Bueno, el algoritmo populista todo el mundo sabe lo que es, lo que pasa es que no lo define así. Sí, pero todos nos hemos encontrado con una afirmación que cuando intentas refutarla, que cuando intentas desmentirla, lo único que haces es amplificar su contenido. Un insulto que cuando intentas debatir sobre él, cuando intentas evitar que te haga daño el insulto, lo único que haces es amplificar la audiencia a la que llega ese insulto. Al final, lo que nos obliga a la sociedad actual es a tomar la iniciativa en el relato. No podemos contraatacar, cualquier contraataque se ve, cualquier contranarrativa se ve como colocarte a la defensiva, con lo cual tienes que tomar la iniciativa en el relato. La transparencia va a ser algo fundamental en los próximos años, precisamente porque no podemos permitirnos que alguien utilice el relato en contra de nuestras convicciones. Y si yo le digo quién es la mano que mueve el ratón, ¿usted qué me respondería? La mano que mueve el ratón es la mano que domina el mundo. Parafraseando efectivamente la película, una película que ya tiene unos años, ahora ya no es la mano que mece la cuna, que también, porque la mano que mece la cuna y la mano que mece el ratón es la mano que te da de comer, es la mano que de alguna manera te da la información. Si la información es sesgada, si la información está de alguna manera manipulada o simplemente está condicionada por tu propia visión del mundo, es muy difícil que puedas ser libre. No puedes ser libre porque la libertad hay que trabajarla todos los días buscando la verdad sobre la cual construir esa libertad. Solamente puedes ser libre eligiendo entre dos opciones o entre varias opciones que estén basadas en la verdad. Si hay una información sesgada, la libertad está muy condicionada por esa mentira que te está llegando. Usted en su libro pone o hace muchísimo hincapié en el tema de los valores. ¿Cómo han cambiado los valores en estos últimos, no voy a decir en los últimos siglos, en los últimos 40 años? 40 y menos probablemente. Y ahorita mejor. Es curioso porque las generaciones están sucediéndose cada vez más rápidamente y los valores están cambiando cada vez más rápidamente. Probablemente ahora un chaval de 25 años se sienta más próximo a su padre que a su hermano de 18 años porque el ritmo acelerado, el ritmo de crecimiento exponencial de la tecnología hace que las generaciones también vayan cambiando los valores muy rápidamente. Yo pongo el ejemplo en el libro de lo que llamo las generaciones Play Again y la generación Game Over. La generación Game Over seríamos nosotros, seríamos la generación que esperábamos al fin de semana o esperábamos al viernes a recibir la paga para juntarnos con tres amigos e irnos al futbolín. A los billares. A los billares, efectivamente. Pongo el futbolín porque eso me permite quedar con tres amigos, que cada uno teníamos un duro, que al principio salían cinco bolas, luego tres, había una inflación tremenda y tú tenías que esperar a que terminaran los mayores de jugar después de haber esperado toda la semana, después de haberte portado bien, después de haber sacado buenas notas. Habías desarrollado la paciencia, tenías que desarrollar la excelencia en el juego del futbolín para que aguantaran esas tres o cinco bolas durante más tiempo. Es decir, desarrollabas una serie de valores basados en el tiempo y en el espacio, vividos a un ritmo humano. Ahora vas en el metro y vas con tu teléfono móvil, sacas el teléfono y tienes partidas infinitas. Estamos en una generación Play Again, en una generación en la que no esperamos nunca, en la que no desarrollamos determinados valores. No digo que los valores de esta generación nueva sean mejores o peores que los de la anterior. Ya no son. Pero son distintos y no están adecuados al mundo que, de alguna manera, seguimos dominando una generación de los baby boomers. Los valores ahora mismo entre las generaciones están más separados probablemente que nunca porque hay una evolución más rápida en esa generación de valores, muchas veces en función de la tecnología. Ahora que está de moda los famosos pucherazos en las elecciones, de hecho hubo una denuncia de recuento de votos, bueno, en las elecciones municipales ya ni digamos porque ha habido multitud de incidencias. ¿Usted cómo se atreve a hablar de su libro del hackeo de las elecciones? Bueno, el hackeo de las elecciones... ¿Ha descubierto el famoso algoritmo? ¿Cómo se pudo manipular las elecciones? En realidad lo que digo en el libro es que el hackeo no es de los algoritmos, normalmente no se hackea la tecnología, se hackean los egorritmos, los egorritmos es la parte humana, lo que se hackea es la voluntad del votante, lo que se altera es la voluntad del que va a emitir su voto condicionando la narrativa que le llega antes. O sea, que es el nuevo caciquismo. Antes te metían la papeleta directamente en la urna y ahora lo que te condiciona es el voto para votar lo que quieran los políticos. Ahora ya directamente eres tú el que te crees que estás decidiendo libremente. Pero cuando te has informado a lo mejor en un ambiente de unas redes sociales, ahora mismo el 40% de los americanos se informan, no ya en Facebook o en Twitter, se informan en los grupos de WhatsApp. ¿Qué pluralidad puede tener un grupo de WhatsApp que está formado por tus amigos? ¿Qué capacidad de informarte sin sesgos de una realidad puede tener? Prácticamente ninguna. Con lo cual, al final tú estás viendo una parte muy concreta de la realidad, eso lo estamos viendo en casi todos los radicalismos, los extremismos, los separatismos, estamos viendo que lo que pretenden es segmentar una parte de la sociedad para condicionar la forma que tienen de pensar. Al final lo que estamos hackeando no es la maquinaria electoral, ni siquiera estamos hackeando nuestros cerebros, estamos hackeando los corazones de los votantes, los sentimientos, los afectos. Yo hablo de guerra basada en afectos porque ya no estaban, ni siquiera dirigiéndose a nuestro yo inteligente, sino a nuestro yo más sentimental, la parte más reptiliana de nuestro cerebro. Póngame un ejemplo de una noticia falsa. Uf, hay muchísimos. Uno solo. Hay muchísimos, bueno, uno de los más conocidos puede ser... Ya que salió que Zapatero era muy inteligente, eso puede poner un ejemplo. De Zapatero hay una muy buena, pero no es de una noticia falsa, es de un cambio en la página web precisamente de Moncloa, cuando cambiaron su imagen por la de un cómico inglés, por ejemplo. Que también es una forma, digamos, de mofa, de burla con respecto a un personaje. Pero yo creo que se estaban mofando de Mr. Bean, en vez de Zapatero, porque para Zapatero compararle con Mr. Bean es un halago. En cualquier caso, la popularidad de los dos en aquel momento era importante y podían hacerse, digamos, amigos a través de esta red. De esta comparación. Pero en su libro destaca mucho también el tema de las noticias falsas, que era un poco una pequeña introducción. ¿Por qué se está desarrollando esta continuidad de noticias falsas? Yo imagino que entrelazando con lo anterior, con el hackeo de elecciones, esta triple de noticias, sobre todo para controlar a la masa, ¿no? Sí. Noticias falsas ha habido siempre. Noticias falsas, bueno, relatos interesados. En realidad no son noticias falsas, son falsas noticias. Es decir, no son noticias, son relatos con formato de noticia al que le hemos quitado el cartel de public reportaje. En realidad no son noticias como tales, pero se vende como noticia. Eso ya ocurría en los tiempos de Julio César, cuando escribe La guerra de las Galias. No es algo novedoso. Eso ya ocurrió con la guerra de independencia de Cuba, con el hundimiento del Main y con todo el relato que se forma a su alrededor. Lo que cambia ahora mismo es el medio a través del cual se hace y el alcance que tiene. Es un medio interactivo que llega mucho más dentro, que es mucho más potente a la hora de emitir una noticia falsa y, por otro lado, es también un medio más democrático en el sentido de que cualquiera puede utilizarlo. En los tiempos del Main, en los tiempos de la guerra de Cuba, había dos grandes medios, el de Pulitzer y el de Heitz, los dos grandes magnates de la prensa, que eran los que podían condicionar la opinión pública. Ahora mismo cualquiera desde una red social puede emitir noticias falsas, puede comprar 50.000, 100.000, 200.000 seguidores para darles publicidad, para parecer que tiene más seguimiento y condicionar la opinión pública. Con lo cual, lo que ha cambiado no es la naturaleza humana que sigue mintiendo y sigue intentando condicionar a los demás, es la potencia del medio que ahora es mucho mayor de lo que teníamos antes. Me daría 200.000 preguntas sobre su libro, pero tengo dos que no me podéis sin hacerla. ¿Cuál es el futuro del empleo? Desde su punto de vista y según su libro. El futuro del empleo posiblemente sea menos catastrófico de lo que nos venden muchas veces. Lo que van a hacer las máquinas, lo que van a hacer las inteligencias artificiales, los robots, básicamente, es sustituir algunas tareas de las que estamos haciendo. En mi visión del mundo futuro, llegaremos a un estado en el que las máquinas van a ganar el pan, prácticamente, y nos van a liberar a nosotros para poder desarrollar tareas mucho más propias de seres humanos evolucionados. Es decir, igual que las máquinas en su día nos liberan del trabajo físico más pesado, ahora nos van a liberar del trabajo intelectual más pesado y nos van a permitir hacer aquel que necesita de mayor empatía, que necesita de una mayor dedicación, de una interacción entre personas. El futuro, yo lo veo como muy halagüeño, se van a crear muchísimos puestos de trabajo. Hay dos problemas al respecto. No van a ser los roboros que hagan el trabajo y los seres humanos estén en un segundo plano. Van a hacer mucha parte del trabajo y nos van a permitir a nosotros escribir libros, por ejemplo, y nos van a permitir hacer cosas mucho más humanas. Veo dos problemas. Lo primero, la transición hasta ahí, el cómo vamos a llegar hasta ese punto. Y el segundo, el sistema educativo que tenemos ahora mismo y cómo vamos a necesitar reciclar nuestras capacidades cada poco tiempo, cada cinco o seis años probablemente. Cómo vamos a tener que meter en nuestras universidades, no solamente a las generaciones que vayan llegando al mercado de trabajo, sino a los que ya estamos en el mercado de trabajo, que tendremos que reaprender, tendremos que aprender nuevas habilidades para poder ser útiles en un escenario que tecnológicamente va a ser muy cambiante. Bueno, ataques en la red. Hablas muchísimo en tu libro también de los ataques que va a recibir la red, una red cada vez más compleja. Al final vamos a ser esclavos de esta red que en vez de venir a ayudarnos, nos va a tener condicionado. Bueno, en realidad sí viene a ayudarnos. La red nos ayuda muchísimo y la inteligencia artificial también. Está consiguiendo hacer la vida mucho más cómoda, mucho más larga, mucho más sana en muchos casos. Lo que pasa es que también tiene sus riesgos. Y esta misma red está sufriendo ataques, no es que vaya a sufrirlos, está sufriendo ataques desde hace ya mucho tiempo. Recibimos millones de ataques todos los días y estamos viviendo en dos mundos ahora mismo y tenemos que ser conscientes de ellos. Estamos viviendo en un mundo físico y viviendo en una red, en un mundo lógico, en un mundo en el que lo que prima es la información. Un mundo que se mueve a la velocidad humana y un mundo en el que se mueve a la velocidad de las máquinas. Tenemos que ser capaces de compaginar la vida en esos dos mundos y entenderlo. ¿Qué mundo te gustaría estar más? ¿En el mundo de los humanos o en el mundo de las máquinas? No, tenemos evidentemente que aprovechar el mundo de las máquinas para ser más humanos. Lo que tenemos que hacer precisamente... ¿Pero eso no crea lo contrario? No, no. Lo que crea es oportunidades. Otra cosa es cómo se utilizan esas oportunidades porque igual que un cuchillo sirve para cortar carne o para hacernos la vida más fácil, también sirve para acuchillar a otra persona. Lo estábamos viendo ahora antes en un vídeo con los machetes. Los machetes sirven para comer allí. De eso vamos a hablar un poquito más tarde con don César Vidal. Pues don Ángel Gómez de Agreda, mi coronel. Un libro excepcional. Se lo recomendamos a todos ustedes, amigos. Tienen que leerlo porque ya va por la segunda edición y en breve va a empezar hasta por la tercera edición. Espero que sí. Un libro muy recomendable. Mundo Orwell, manual de supervivencia para un mundo hiperconectado. Muchísimas gracias y le esperamos en otra ocasión también aquí. Está invitado, no solo para hablar de su libro, sino para ir hablando de estos temas, que no solo para hablar de una entrevista, sino para hacer casi bloques temáticos. Porque, se lo digo, muy interesante la entrevista en todo su sentido. Creo que es un libro que permite abrir muchos debates y que nos permite efectivamente fundar nuestros valores después de haber profundizado en la información. Pues, don Ángel Gómez, muchísimas gracias por estar aquí. Quédese un instante que vamos, amigos. Vamos a conectar al otro lado del Atlántico porque ya tenemos al gran César Vidal al otro lado del teléfono. Buenas noches, don César. Muy buenas noches. Aquí muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hace mucho calor en aquellas tierras o no? Pues, ahora mismo sí. Ha habido unos días de clima muy agradable, pero la temperatura empezó a subir ayer. Verdaderamente, ahora mismo hace mucho calor, sí. Ayer estuve escuchando su programa La Voz y la verdad que me quedé muy sorprendido. Me quedé muy sorprendido porque dio unos datos escalifriantes. Estábamos hablando de los datos de los famosos menores ilegales que vienen de Marruecos, los menas, que están en centros tutelados, generalmente de las comunidades autónomas, y que, pues, al parecer el gobierno de Cataluña les han tenido la genial idea de a estos tipos que muchísimo de ellos están a borde de la marginalidad y de casi de área de delincuencia, como hemos visto aquí en un vídeo dándose machetazos en pleno lavapiés, pues le van a dar un sueldecito hasta los 23 años de 626 euros o 605 euros aproximadamente, ¿no? 640. Pero en cualquier caso, en cualquier caso hay un elemento muy grave, aparte de esa prestación que van a dar y que es una prestación que se supone que sea hasta los 23 años, hay que tener en cuenta que la prestación va a durar mucho más, porque los menas, por regla general, no tienen documentación y en el momento en el que se corra la voz de que la comunidad autónoma en Cataluña o donde sea se va a mantener hasta los 23 años, el mena que tiene 18, 19 años te va a decir que tiene 12 o 13 o 14 y va a vivir, pues, prácticamente hasta los 30, que ya enlazará, si no han quebrado las cuentas del Estado, con algún otro tipo de prestación. Bueno, esto sucede en paralelo, esto es enormemente grave, pero esto sucede en paralelo con el hecho de que la hucha de las pensiones se ha acabado, ya no se puede utilizar la hucha de las pensiones para la paga del mes de julio y para que dé la sensación de que las cuentas no han quebrado del todo, ni siquiera parcialmente, el Gobierno se va a conceder mañana viernes un crédito a sí mismo para pagar la paga extra de las pensiones del mes de julio. Y, por cierto, tengo que recordar que en la época de Aznar, que fue cuando se creó la hucha de las pensiones, la hucha de las pensiones llegó a superar los 66.000 millones de euros, cifra verdaderamente fabulosa, y esos 66.000 millones de euros, cuando Zapatero se fue, ya andaban en torno a los 61.000, Zapatero perdió más o menos el 10%, y prácticamente de lo que quedaba casi el 100%, lo dilapidó misericordemente Mariano Rajoy. Es decir, que lo de los menas es grave, gravísimo de por sí, pero si además lo vemos sobre cómo van las cuentas del Estado y cómo se ha dilapidado durante el periodo de Rajoy y algo de Pedro Sánchez, la hucha de las pensiones, hasta tal punto que ha desaparecido, es para decir, pero bueno, nos hemos vuelto locos, no tenemos para las pensiones propias y decidimos dar pensiones a los menas. En Estados Unidos, por ejemplo, donde vive usted, don César, ¿se le da sueldecitos a los menores ilegales que cruzan la frontera? ¿O esto solo pasa en España? Vamos a ver, lo que sucede en España, yo no lo conozco ni lejanamente en Estados Unidos. Vamos a ver, en Estados Unidos, tú llegas al país y en el país realmente te tienes que buscar la vida por tu cuenta y olvídate de que te vayan a dar nada. La única excepción que existe a eso, y es una excepción que yo creo que tiene los días contados, va a terminar por concluir en algún momento, quizá en un segundo mandato de Trump, es el trato de Trump que se da a los cubanos, fundamentalmente porque, claro, había un enfrentamiento entre la dictadura cubana y el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos decidió dar una serie de beneficios a la gente que huya de Cuba. Esto, por supuesto, ha creado una picaresca latina indudable, y para que la gente se haga idea, ahora mismo se calcula que hay unos 50.000 cubanos cobrando pensiones más o menos como las de los menas, que se han vuelto a Cuba y que dejan una cuesta en Estados Unidos, y desde Cuba, con una tarjeta de crédito, pues van viviendo de ese dinero del contribuyente. Con lo cual, pues claro, lo que es una pensión modesta en el sur de la Florida, te vuelves a Cuba con ella y con eso pagas, vamos, chofer, cocinera, y con un poco de suerte hasta concubina. Y eso diría yo que es el único caso que presenta algo de paralelo con la situación en España. Pero claro, está muy limitado a la Florida y muy limitado a los cubanos. Es impensable que suceda en otro estado y que suceda además con gente que viene de otros países y desde luego, vamos, en absoluto, de una manera generalizada. La política de inmigración de España y de algunos países de la Unión Europea es absolutamente un disparate y por supuesto es un efecto llamada porque ¿quién no va a ir a otro país para vivir mucho mejor y que además te subvencionen la forma de vida que vas a tener? Ya una última pregunta. Esta forma de subvencionar a estos menores mientras que nuestros mayores no tienen dinero como las pensiones, como bien has explicado, mientras, como decías ayer en tu programa, una persona que se queda inválida recibe una mísera pensión, los españoles ¿saben qué está pasando esto? Que estamos financiando la inmigración ilegal y además estamos financiando a gran parte de pseudo-delincuentes porque no todos lo serán, pero el comportamiento de esta gente lo vemos constantemente, es un comportamiento cuasi-delectivo. ¿Qué es lo que pasa? Que no se sabe nada de esto. Yo, la verdad, que si había escuchado de los Menas, pero el escuchar el programa de la voz me dejó prácticamente descompuesto porque esto tendría que ser una noticia a nivel nacional que se leen todos los periódicos, en todas las televisiones. ¿Por qué se tapa toda esta información para beneficiar a quién? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay razones bastante claras y cualquier que haya leído, por ejemplo, el libro del director que ha escrito David Jiménez, que fue director del mundo durante un año, pues de alguna manera la inocencia sobre determinados medios de comunicación se le va a ir totalmente. ¿Por qué los medios no lo cuentan? Pues porque los medios dependen para su supervivencia de una publicidad que no solamente es privada, no solo se anuncia a las empresas privadas, sino que se anuncia a la Administración del Estado. Y como la Administración del Estado puede ser en cualquiera de sus estratos, es decir, tanto la nacional como la local, como la autonómica, como la municipal, puede ser la clave para que una radio, una televisión, un periódico aguante, pues evidentemente ciertas noticias no se dan. ¿Y por qué no se dan? Pues porque en cualquier momento puedes recibir una llamada y te dicen pues que la publicidad que estás recibiendo del canal de Isabel II, o de la Generalidad de Cataluña, o de la Generalidad de Valencia, o del Ayuntamiento de Motilla del Palancar, resulta que es una publicidad que se te reduce o que se te quita. Y entonces eso significa el final del medio. Y esto ha tenido, entre otras, muchísimas malas consecuencias en España, el hecho de que finalmente los medios de comunicación pierdan mucho tiempo hablando de cotorreos, pero determinadas noticias que son importantes no las den jamás para evitarse tener problemas con quien les paga la publicidad. Esto es muy triste, pero es así. Y de hecho, quien haya seguido, por ejemplo, determinados programas de radio y de televisión en los días inmediatamente posteriores a las elecciones, pues habrá visto ejemplos de cambio de taqueta y ejemplos de educación de lo más baboso en determinadas radios y en determinadas televisiones que necesitan que los nuevos amos de las instituciones les coloquen publicidad. Esa es la razón fundamental. Don César Vidal, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y esperemos que poco a poco la opinión pública vaya descubriendo toda esta trama de la inmigración ilegal juvenil de menor de edad y de esas subvenciones públicas y de esas ayudas públicas que están recibiendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Amigos, continuamos, pero continuamos recordándoles la pregunta que tenemos hoy para todos ustedes. ¿Está a favor de que adoctrinen los colegios con la ideología de género? Si usted está a favor, vote al 905-80-8141. Si usted está en contra, voten al 905-80-81-40. Ay, Dios mío, hay que mandar que guarden silencio aquí en el plató porque se ponen a hablar y despistan a uno. No sé qué están pensando la gente que está aquí con nosotros, pero vamos a presentar a una persona que le tengo mucho cariño y muchísimo aprecio. A un apasionado del mundo militar. Del mundo militar, amigos. Una persona que tiene una colección desde cualquier punto de vista de trajes, de cascos, de medallas increíbles. Estamos hablando nada más y nada menos de Carlos Montero de Alba. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Don Carlos, una colección que nació de su pasión por el coleccionismo y sobre todo de su pasión por el tema militar. Bueno, viene también de familia. Vengo por parte de mi familia paterna de militares y por coincidencia teníamos los telares de Béjar, los que se fabricaba la nada en merino, que en el siglo XVIII y XIX era muy apreciada por las casas imperiales y reales y de los cuales se fabricaban mucho de los de la vestimenta que usaban los mariscales y hasta reyes. Además, doy fe porque lo he visto personalmente, que tiene usted una colección de libros militares espectacular también. Bueno, tengo que decir, por desgracia, ahora en España se está recuperando los escritores de temas bélicos históricos con bastante más acuración que les damos crédito, pero en inglés precisamente yo creo que siempre he respetado la historia desde el punto imparcial y la mayoría de mis libros, por desgracia, los tengo en inglés. Es la única manera que podía obtener historia que no fuera basada en nuestra guerra civil y es lo que hay. Yo sé que usted tiene un personaje histórico favorito. Cuéntenos quién es. Como español es una incongruencia y estoy de acuerdo contigo, pero siempre yo he mirado la historia como la historia militar ha cambiado el mundo y Napoleón primero de verdad cambió la faz de Europa y aunque los españoles no queramos aceptar, el código que rige todavía en España es el código napoleónico, aunque a mucha gente me llamaría francesado, pero he viajado por Europa y he estudiado inclusive en Rusia. Todavía el código napoleónico es estudiado y respetado. Bueno, estamos viendo en imágenes han aparecido la colección de sus uniformes que fueron nuestros compañeros a grabar. De todos esos uniformes que usted tiene, ¿cuál es el que mayor aprecio le daría? Bueno, sería... Por motivos sentimentales y económicos lógicamente. No sé sentimental y económico pero desde el punto de vista histórico el último uniforme que llevó el heredero de la corona astruhúngara que se llamaba como tú lo sabás Rodolfo y que era el hijo de Francisco José y ese uniforme por desgracia lo llevó una vez dos semanas después le voló los sesos porque su padre no le permitía casarse con la mujer de su amor. Pues entonces tiene un doble significado. también es sentimental exactamente también es sentimental de todos los porque hemos visto que usted tiene una colección impresionante de trajes no sólo de este caso del imperio austrohúngaro sino también tiene del imperio ruso de la perfida avión también bueno de diferentes países ¿cuál es desde tu punto de vista el mejor uniforme militar? ¿quiénes eran los que hacían los mejores uniformes militares? Eso es discutible yo creo que por ejemplo de Gala para no tenían que ser los astres vieneses la corte vienesa que aunque hoy en España no lo apreciamos tenía una influencia enorme por los hausburgos españoles y todavía la corte de Viena se rige por la etiqueta de los reyes hausburgos de España ¿todas estas piezas usted las ha adquirido por por herencia o ha sido también compras y subastas? Por herencia no puedo reclamar nada porque la guerra civil todo lo que era mi abuelo se perdió yo las he ido coleccionando personalmente como todos los niños empecé con los soldaditos de plomo luego se convirtió en una enfermedad porque llegué a tener casi 50.000 y luego viajando me di cuenta que pasé pasé del plomo a lo auténtico pero siempre he usado la colección y creo que la gente joven tenía que escuchar este punto me ha abierto muchas puertas sociales y de relaciones de negocios por ejemplo en mis años en Nueva York o en Palm Beach Florida conocí coleccionistas americanos que en el momento que empezaron a hablar de sus colecciones y yo decía que tenía algunas cositas me empezaron a mirar con otros ojos otra pregunta que yo le quiero hacer es que nos hable de esa colección que tiene usted de medallas porque tiene yo creo una de las mejores colecciones de medallas que yo he visto colecciones privadas lógicamente bueno es una colección un poquito variada tengo he tenido la fortuna con mi esposa de encontrar piezas únicas relacionadas con la casa Romanov pero también tengo una buena colección de medallas inglesas del periodo victoriano de españolas por desgracia muchas si no es de antes de la guerra civil o desaparecieron y las que hay son muy pocas y están en muy malas condiciones también he visto en su colección unos cascos excepcionales había un casco no sé si era de la época de Napoleón o de Napoleón III no me acuerdo bien que le daba a usted un valor excepcional porque me parece que ese casco había recibido un tiro en batalla bueno un casco un gorro era un es lo que se llama es un gorro de usar perdón inglés que supone es haber estado en la famosa carga de la brigada ligera en Crimea y siempre me lo querían arreglar o tal y yo dije déjalo como está porque el dolor que tiene es que al hombre le rozó una bala de cañón y no lo mató solamente le desplumó el casco el casco luego otra cosa ha hablado usted de los soldaditos pero aparte de de que todos los soldaditos los va haciendo usted lo va pintando muchísimos de ellos casi 50.000 también hace piezas más grandes soldados más grandes que las forma a partir de de moldes cuando le puede llevar una pieza de esta montarla y que valor podría si no lo hiciera usted directamente por cuánto podría costar una pieza el samurái que me está tomando casi ya 15 años está sin terminar he visto precios en el internet sobre todo de artistas rusos que se han vuelto los mejores escultores y pintores de lo que llamamos el hobby de miniatura militar se pueden vender entre 10 a 12.000 dólares americanos o sea que el samurái que usted que yo he visto también personalmente puede costar 15.000 dólares el mercado había un señor que era el dueño de Forbes Magazine y era un malcom Forbes que él llegó a prácticamente ordenar de un pintor americano y escultor que prácticamente a este hombre por 25 años lo mantuvo porque le cobraba piezas de entre 20 a 30.000 dólares por figura y por ejemplo cuando si esto puede costar 12.000 dólares el traje que hemos hablado de de la familia real austrohúngara ¿cuánto podría costar? eso no tiene precio porque depende del comprador pero más o menos una casaca como esa pues hoy día saldría entre 12.000, 15.000 o 20.000 dólares ¿la casaca? te digo en dólares porque es la moneda que rige el coleccionismo internacional aparte de 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 su colección privada que es una colección ¿le han dicho alguna de hacer una exposición a nivel público en algún museo? he prestado piezas o sea piezas concretas ¿no? piezas concretas por ejemplo en la exposición que se hizo de 1808 presté un casco de dragones imperiales del primer imperio que estuvo en la plaza de Colón en el museo que está en el sóter de la plaza de Colón también no dejaría usted piezas para la famosa película ¿no? vinieron a ver la colección y a hacer lo que se llamara estudios de sketch para luego reproducirlo desde luego en plástico porque lógicamente el crear dejar una pieza de esas características cualquier roce lo que sea la daña porque están impecables bueno en este tipo de coleccionismo es mejor dejar la pieza cuando la obtienes la condición original que hacerle muchos arreglos porque denigra el valor auténtico ¿y cómo está el mercado? ¿cómo se mueve? el mundo del coleccionismo el mundo del tema militar aquí en España ¿verdadmente valoran las cosas como en el resto del mundo? sí hay muy buen coleccionismo en España pero sobre todo concentrado en la guerra civil y en la segunda guerra mundial el coleccionismo que atrae más a otro tipo de nivel es el siglo XIX con la caída de los grandes imperios ese es el más es el más solicitado internacionalmente ¿y de la época imperial española no está muy solicitado? hay muy poco porque en realidad yo he visto muy buenas piezas del siglo XVI y XVII pero como te dije antes las habían retocado demasiado y ahí perdieron valor ¿y hay muchas falsificaciones en el tema de...? muchísimas sobre todo de Rusia de Rusia ¿y usted cómo la puede descubrir? es por ejemplo en las medallas se nota fácilmente porque no usan los esmaltes los esmaltes salen carísimos y sobre todo por las marcas una medalla imperial rusa usualmente tenías cuatro personas trabajando el que hacía el diseño el que fundía el oro o la plata el que hacía el esmalte y el que hacía el engravado hoy día los falsificadores lo hacen todo con una estampilla con una estampilla ¿no? y a conocer algún caso de que se haya dado grandes cantidades de dinero por alguna falsificación le ha pasado a coleccionistas multibillonarios por un poco novatos que le han vendido gato por liebre una famosa es un par de pistolas Colt 45 que al hombre más rico en aquellos momentos de Estados Unidos le dijeron que eran de Pancho Villa pero eran reproducciones hechas en el paso y él pagó medio millón de dólares medio millón de dólares por unas pistolas falsas de Pancho Villa nada más y nada menos bueno últimamente en Múnich una de las casas de subastas con más prestigio salió la única medalla del Toison de oro del emperador masimiliano de México esa medalla nadie sabe desapareció de un museo mexicano y está ahora la oferta pues casi medio millón de euros don Carlos don Carlos un placer un placer que haya estado usted aquí en el mundo del rojo y que nos haya abierto los ojos al mundo del coleccionismo militar y sobre todo que todos los telespectadores pues hayan teñido el placer de ver su colección y bueno que nos haya pues descubierto un mundo que pocas veces se habla en la televisión bueno encantado de estar aquí contigo pues amigos hemos despedido a nuestro invitado y nosotros se nos acabó el tiempo pero antes le voy a recordar los datos de la encuesta si me lo ponen mis compañeros ahí lo tienen la encuesta por fin ha cambiado ¿está a favor de que adoctrinen en los colegios con la ideología de género? pues la mayoría de ustedes han dicho que no con un 70% y un 30% que dice que está que sí bueno hay gente para todos para que ustedes lo sepan nos vamos a despedir nos vamos a despedir de todos ustedes pues dándoles las gracias por estar detrás de la pantalla y sobre todo pues diciéndoles que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a España y le vamos a dejar con este vídeo amigos este vídeo que ustedes tienen que ver porque es un vídeo donde se enmarca los principios fundamentales donde todo hombre tiene que vivir los principios ¿cuáles son? pues principalmente la familia véanlo y nos vemos la próxima semana un fuerte abrazo a todos amigos hasta pronto good afternoon good afternoon everyone good afternoon we all have this one life to live fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe we have the ability to accomplish anything truly anything if we use our time wisely is this jar full yes and is it full now and how about now is the jar full now yes 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 yeah yeah it is now I want you to recognize that this jar represents your life golf balls golf balls are the important things your family your friends your health and your passions the pebbles are the other important things your car your job your home the sand is everything else it's just the small stuff now if you put the sand in the jar first you won't have room for the pebbles or the golf balls the same is true in life if you spend all your energy and your time on the small stuff you won't have time for all the really important things that matter to you pay attention to the things that are critical to your happiness take care of the golf balls first the really important things set your priorities because everything else is it's just sand yes uh professor what does what does the beer represent I'm glad you asked it goes to show that no matter how full your life may seem to be there's always room for a couple of beers with a friend I'm glad you got it